Aquí llegó el montañero arrecho y arrebatado La gente me tiene miedo porque soy caricortado Porque soy caricortado, no le tengo miedo yo Yo le cogería miedo, pero hay que se la cortó Cuando a mí me ven llegar, se me asustan y se aterran Porque saben que yo tengo más de uno cargando tierra Eso si es así compadre, es así yo se la creo Nos tiene cargando tierra porque está haciendo un banqueo Respétenme patillón y no me lo tome a mal Esta mañana no más, mande uno pa'l hospital Mande uno pa'l hospital, aunque la gente no crea Pero a pedir una cita porque usted tiene diarrea El batillón y el caricortado ya no son tan peligrosos Ya no son tan vulgares, pero sí muy mentirosos El batillón y el caricortado ya no son tan peligrosos Ya no son tan vulgares, pero sí muy mentirosos No le voy a chicanear, ni le vengo hablando caca Esta mañana compré 10 mulas y 20 vacas Que tan bueno patillón, permita que le celebre Con tantas mulas y vacas va a quedar bueno el pesebre No me crea si no quiere, pero yo he sido muy franco Usted ni siquiera sabe lo que yo tengo en el banco Yo sí sé lo que usted tiene porque a mí ya me dijeron Que además soy el viador del embarco que le hicieron Yo he sido muy mujeriego y vivo entre los placeres Aquí donde usted me ve, yo tengo cinco mujeres Eso sí es verdad compadre, y no le discuto nada Dos tías y su mujer, y dos puñadas preñadas El batillón y el caricortado ya no son tan peligrosos Ya no son tan vulgares, pero sí muy mentirosos El batillón y el caricortado ya no son tan peligrosos Ya no son tan vulgares, pero sí muy mentirosos